Va a aparecer un auto, un Renault Megane, color azul, con por lo menos tres personas, tres delincuentes. Se baja uno solo primero, y la amedrenta la amenaza y con su pistola le quiere pegar, y le pega una piña. Es muy violento este asalto. Dos piñas, ella se resiste, el teléfono celular que no logra robárselo a este delincuente, pero el resto de la banda da vuelta en U con el auto, vienen, bajan todos, y van a ver, ¿no? Como a culatazos, a patadas, la tiran al piso. ¡Qué terrible! Es tremendo. Se resiste, no logran robarle el celular, y mirá cómo se le cae la pistola y un teléfono celular. ¡Ah, es increíble! A ese delincuente, y deja el teléfono celular al lado de la víctima. Ese teléfono celular después lo secuestró la policía y los cómplices lo estaban llamando, estaban tratando de recuperar el teléfono celular, por supuesto que es un elemento de gran valor para tratar de localizar a este delincuente. Ah, perdieron el celular de ellos ahí. Perdieron el celular de ellos. Uno de los delincuentes es el que maneja el auto, se le cae el celular, y lo dejan. ¡Pobrecito! Ahí está, al lado. ¡Qué terrible, eh! Y ahí están los vecinos que la van a asistir. Ese teléfono lo secuestró la policía después. Vino la ambulancia, ella sufrió varios cortes en la cabeza, hoy tiene que volver al hospital porque le dieron... e ahí está, a ver, y ahora también... Gracias por ver el video.